Quien nos está escuchando, uno de los directores de la Fundación Libertad de Progreso, el doctor Agustín Lice Barney, me dijo hace años que él andaba dando clases y demás, y veía hace años, ¿eh?, cómo la juventud se iba acercando a la propuesta de mi ley. Agustín, buenos días, Nacho Rivero, saludos, y te escucha Luis San Martín, uno de los decanos de la sala de gobierno. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer charlar. Bien, te quiero felicitar, porque yo tuve la dicha por la invitación tan gentil de estar ahí, y vi cómo te saludaba la gente, estabas con una total dedicación. Fueron dos días maravillosos, porque la verdad que fue impactante lo que escuchábamos. Por ejemplo, el chileno que dijo, ¿por qué hasta ahora nos ganaba la utopía socialismo? Y me dijo, no, la utopía hoy, somos nosotros los que queremos la libertad. Eso fue muy impactante, Agustín. Sí, totalmente. Axel Kaiser fue interesantísimo. Tuvimos 36 expositores que la verdad que fueron geniales. Increíble. Creo que además va a quedar todo esto después en YouTube, para que la gente lo pueda mirar, pero yo creo que algunas cosas son incluso para mirarlas más de una vez. La charla de Elon Musk realmente es interesantísima. Es un tipo que mira bajo el agua, es decir, se pasa el día leyendo, mirando, estudiando, y está viendo hacia dónde va el mundo. Y la velocidad del cambio que se viene es impresionante, y por eso son una de las personas que vale la pena seguirlas y escuchar a ver qué es lo que están pensando, porque realmente están cambiando el mundo, y lo están cambiando a una velocidad inusitada. Yo tengo la suerte de tener al premio Nobel de James Heckman, que es el especialista en capital humano, que continuó las tareas de Gary Becker. Y para mí es interesantísimo que los argentinos sigamos esas cosas, porque tiene conceptos que nosotros venimos tratando de impulsar hace tiempo, pero que son importantísimos. Por ejemplo, entender que el presupuesto del Estado tiene que estar encarado para mejorar el capital humano. Entonces, ¿qué es lo que dice? El capital humano son los cerebros. Entonces, es mucho más interesante, en vez de gastar en montones de planes sociales para mantener a la gente de toda la vida, en concentrarte los primeros mil días donde se desarrolla el cerebro. Es decir, que hasta que no tengas una niñez sana, o sea, eliminar la desnutrición infantil, tener estimulación temprana, ahí donde, además es con poco dinero que se puede hacer, porque una de las cosas que muestra es que son temas puntuales que tenés que mejorar, incluso trabajando con las madres y los padres. Es decir, un montón de cosas que se pudieron ver para tratar de entender cómo podemos cambiar a Argentina lo más rápido posible. Agustín, ¿sabés qué fue impactante? Y mientras esto sucedía estos dos días, afuera había gente que quería quemar la plaza de los congresos, bueno, un senador dijo que todo explote, agitaban desde adentro, porque claro, saben que hay un proceso de cambio en marcha, mientras tanto estaba debatiendo estas ideas maravillosas, la americana, por ejemplo, que habló, todo lo que dijo Toto Caputo, el diagnóstico de Caputo, y dijo, mire, si no se le importa, porque los cambios en un tiempo más no van a conocer a la Argentina, pero sin embargo, fuera había, estaban las fuerzas del mal, no haciendo lo suyo, intentando al menos. Bueno, yo creo que son los últimos estertores, a mí la verdad es que no me preocupó eso, lo vi como que evidentemente, ahí fueron muchos años de capas de elementos que se fueron superponiendo dentro del Estado, como que son mafias enquistadas en el poder, que ya esa era la frase que usó Cavallo en los noventa, o sea, que no es nuevo, pero antes de eso, en la época de Fonsín, Pugliese decía, al lugar que toco sale Puz, es decir, que el Estado ya estaba plagado de mafias que se fueron superponiendo, y después tienen las nuevas mafias, las mafias kirchneristas, qué sé yo, todos los que se van superponiendo, y todo lo que, ¿qué es lo que quieren hacer? Captar dinero del Estado, porque el dinero del Estado es el dinero que el Estado le saca a los contribuyentes, entonces está lleno de gente que están armados en asociaciones ilícitas, porque son verdaderas asociaciones ilícitas, que están diseñadas para capturar parte de ese dinero del Estado, entonces es lógico que cuando empezás a atacar todos esos sistemas que se fueron acumulando, muchos de ellos están metidos dentro de las leyes, por eso uno de los que habló fue Sturzener, Sturzener habló de ese triángulo de las Bermudas, donde puso en un vértice están las corporaciones de los sindicatos organizados por Perón, de arriba para abajo, con la estructura de la Carta de Laboro Italiano de Mussolini, esos unicatos que están armados de arriba hacia abajo, con un montón de privilegios puestos por la ley, algunos puestos por Honganía, otros puestos por Lanuse, que fueron dando cada vez más privilegios a esa casta, después está la casta de los empresarios, que son el capitalismo de amigos, los amigos del poder, que están metidos allí, y el tercer vértice es el partido peronista, que es el que gestiona la política, el que domina el Senado desde hace muchísimos años, ese triángulo de las Bermudas, es una cantidad de mafias que se van incorporando en las leyes, en la forma en que están escritas las leyes, por eso él tiene ese trabajo enorme que hizo de 4.000 reformas que hay que hacer en Argentina, para sacar todos esos privilegios. Ahora, obviamente, se van a enojar, entonces, si no se enojaran estaríamos en problemas, pero la gran virtud que tiene el gobierno actual, a diferencia del de Mauricio Macri, que nosotros se lo criticábamos a Mauricio Macri, bien, porque lo hacíamos con propuestas propositivas, o sea, decíamos, cambiamos esto, Macri, para tratar de calmar las aguas, lo que hacía era darles más plata, ¿no?, a los movimientos sociales, o sea, financiaba la protesta, y la protesta está organizada para hacer protesta, para obtener más plata, y si les das más plata, te hacían más protesta, no menos. Por eso, es interesante que, en realidad, ahora hay menos protestas que antes. Si vos mirás en la cantidad de gente que hay en la calle hoy, hay menos que antes, por una cuestión muy simple, les cortó el financiamiento. Entonces, entiende mucho mejor la lógica de cómo ir cambiando estas estructuras. Hay que cortar el financiamiento a los mafiosos, y en todo caso, aumentó la asignación universal por hijo para darle directamente la plata a la gente que más lo necesita, pero sacando a los intermediarios. Los intermediarios son los que organizan las protestas, los que le pagan a la gente para ir a la calle con plata de los contribuyentes, y les toman listas. Y quejan en el 134 y dejan su testimonio terrible de cómo los extorsionan. En la línea 134 hay líder de testimonio, sí. Y por eso lo sabíamos perfectamente cuando uno va a esas manifestaciones y le preguntan a la gente por qué estás acá, ni saben por qué están ahí, pero les toman lista. Si no van, les cortan el plan social, o les cortaban el plan social. Bueno, todas esas cosas que están cambiando, lógicamente van a generar del otro lado enojos muy grandes, denuncias, le tratan de hacer la cama, le tratan de poner palos en la rueda. A nivel financiero, algunas movidas, algunas movidas. Y lo importante es que a pesar de todo, todavía no es ley, ya Transportadas del Sur anunció 700 millones de dólares en un gasoducto por el RIGI, cómo se comporta el Río Soberano, a pesar de la silla de cibota de los últimos años porque hay un rumrum, están intentando sembrar desconcierto, pero cómo, todavía no es ley, sin emergencia, sin nada, sin facultades delegadas, con poquito, con 8 senadores y 35 diputados, la inflación como está, y la expectativa en el mundo de la Argentina, así lo dijo Ayuso, se habla en todo el mundo de Argentina, lo dijo quien le dio el premio a mi ley de Madrid, eso es realidad. Eso es realidad, pero digamos, esto recién empieza, porque la tarea del cambio en la Argentina va a ser una transformación muy profunda, va a llevar varios años, esto no es una cuestión de meses, va a ser varios años de transformaciones porque justamente al no tener las mayorías en el Congreso va haciendo lo que va pudiendo, pero por supuesto, finalmente creo que va a salir la ley base, diluida, más chiquita, no les permiten todas las privatizaciones que querían, van a ser bastante menos, pero es un primer paso, una vez que obtenga mayor cantidad de diputados y demás el año próximo, va a profundizar las reformas y esto va a ser un camino de continuar y continuar con reformas hasta que la Argentina sea un país libre, hoy todavía es un país que no es libre, ni siquiera tenemos la libertad cambiaria, o sea, tiene que salir del cepo lo antes posible, yo creo que este año necesariamente tenemos que salir del cepo, pero ahí tenemos que tener un tipo de cambio libre o la dolarización plena, porque eso va a ser un cambio inmenso para la Argentina, estás en ese camino porque él quería resolver, se propuso resolver primero Caputo y Javier Milley y lo dijeron la semana pasada, lo vienen diciendo hace tiempo, pero también lo dijeron en este evento, donde lo primero que tienen que hacer es resolver la hiperinflación y realmente estábamos en hiperinflación, yo hablaba del proceso de hiperinflación porque hay como dos definiciones, una definición de Philip Kagan que decía tenés que tener 50% mensual para considerar la hiperinflación, de hecho en diciembre en precios mayoristas hubo 54%, o sea que aún con esa definición en precios mayoristas ya estábamos en hiperinflación, en la definición mía yo digo es un proceso de huida del dinero, eso es la hiperinflación y es un proceso que lleva años y ya estábamos en las etapas finales de ese proceso, la huida del dinero era enorme, la caída de la demanda del dinero en la Argentina había sido muy grande y ya teníamos 25,5% en precios minoristas también, o sea que estábamos claramente en las etapas finales de un proceso hiperinflacionario, el problema y lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo es que en esas etapas finales la hiperinflación es devastadora y te puede generar un 80% de pobreza y eso fue lo que se abortó y se abortó de una manera espectacular porque bajó a cero el déficit fiscal y la inflación cayó de 25,5% a 4,2% a 4,3% el mes pasado y ahora puede ser que sea un poquito más alto pero por lo menos ese proceso de aceleración de imprensión se fue falta todavía seguir adelante porque cuando uno mira el balance del Banco Central vos ves que corrigió un montón de temas pero falta corregir por ejemplo un tercio del problema o sea cayó la cantidad de deuda remunerada bajó de tres veces la base monetaria a una vez la base monetaria las tasas de interés las bajó de 282% anual a 49% anual que sigue siendo altísima pero se redujo un 80% entonces falta pero ya se hizo una parte importante del camino y vamos en la dirección correcta que eso es lo que le dijo Elon Musk fíjate lo que le preguntaron a Elon que estuvo muy bien yohan normas le dice bueno ¿qué consejo le daría al presidente Millet? Elon Musk reflexionó un segundo y dice bueno yo veo todo lo que pasa en Argentina y veo que Millet está haciendo todas las cosas que son correctas entonces mi consejo no es para Millet mi consejo es para los argentinos les aconsejo que lo dejen hacer a Millet lo que quiera hacer porque si hace lo que quiera hacer Millet Argentina va a tener un periodo de prosperidad más grande de los últimos cien años clarísimo Agustín como decimos un gusto escucharte buen fin de semana y siempre a las órdenes y otra vez felicitaciones porque fue espléndido lo de estas dos jornadas y yo otra vez gracias por permitirme asistir yo tenía una prueba me iba corriendo porque no me quería perder un solo segundo y además lo que estaba pasando afuera también es importante porque el cambio ya empezó queda mucho pero el cambio ya empezó así es muchas gracias un gustazo enorme gracias Agustín gracias doctor Agustín Echeverna es uno de los directores de la Fundación Libertad del Progreso un gustazo por supuesto escucharlo a él gracias